Este es un video que ya conozco hace tiempo, tiene ya unos años en internet, es del 2014, pero hubo personas que me pidieron la reseña de este video, y la verdad, volviéndolo a ver, entiendo por qué quieren que haga una reseña, porque la verdad que esto no tiene desperdicio. Así que, bueno, vamos a empezar la reseña de nuevo estilo de lucha ruso, como se conocía en el momento, ahora se lo conoce como Fine Russian Martial Arts, o sea, buenas artes marciales rusas. Y antes de empezar les voy a aclarar algo, honestamente no sé si este video se supone que es una broma, o si realmente estos tipos se lo están tomando en serio. Voy simplemente a analizar lo que veo, pero si es una broma, ok, bien hecha, lo vieron muchas personas, sé que hay personas que, lamentablemente algunas personas creyeron que esto podría llegar a servir, pero si es en serio realmente me parece lamentable. Así que, bueno, empecemos. Sí, honestamente no sé qué está intentando hacer. Si está buscando una nueva forma de correr, no sirve. O sea, no, no, simplemente no es una buena forma de correr. Y si la idea es que se supone que él va a estar noqueando rivales mientras hace eso, mientras corre, no. Ese hombre está golpeando simplemente con las palmas, básicamente. No está poniendo el peso de su cuerpo detrás de su golpe. O sea, no tiene una base estable, no está poniendo el peso de su cuerpo detrás de eso. Ni siquiera está apuntando, al menos, se podría decir que esté concentrando el golpe en un área firme como sus nudillos. O sea, no, esto es... No, simplemente no. Honestamente, creo que lo que acabamos de ver solo podría llegar a servir si hay muchas moscas para alejarlas de la cara. Tal vez. Por favor. ¿Por qué tenías que usar un nunchaku? Honestamente, por lo que estuviste haciendo, primero que nada, no es impresionante hacer eso. No. Y segundo, honestamente creo que te vas a matar solo. Creo que tenés más chances de matarte solo con el nunchaku. Y, la verdad, sos consciente que la gracia del nunchaku es que podés golpear muy fuerte al moverlo a alta velocidad y que ganás mayor alcance, ¿no? Por lo cual, el hecho de que lo estés usando de la manera que lo estés usando completamente pegado a tu cuerpo y en esa forma, no tiene más mínimo sentido. O sea, sos consciente de eso, ¿no? Ok, si alguien viniese hacia mí haciendo eso para atacarme, primero que nada, puede que tengan éxito porque me voy a reír muchísimo y tal vez no reaccione. Pero, en el caso de que logres superar la risa, a ver, cualquiera lo detiene. Podés desde patearlo en el estómago, golpearlo con un recto, o simplemente taclearlo en la cintura y listo. O sea, no tiene defensa, no tiene alcance y aún si te golpea no tiene poder. Ese tipo simplemente se levanta. Con lo que acabas de hacer, ese tipo simplemente se levanta. Primero que nada, no entiendo cómo es que cae. No me queda bien en claro qué se supone que lo hiciste para que caiga. Pero aún si cae, simplemente se va a levantar. Se levanta y listo. ¿Es en serio? Esa es una parodia. Cuando muestran alguna película o una serie de los tipos que no saben pelear y empiezan a hacerse así, a darse con las manitas. ¡Oh, Dios mío, se están matando! No, no, no. Simplemente no, no voy a reseñar eso siquiera. Sí, 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 si golpeas con una palma completamente abierta a cualquier cosa, vas a hacer ruido. Te felicito. Vale la pena aclarar que ninguno de esos golpes tiene el más mínimo poder. Le soy sincero, no... Practico artes marciales desde aproximadamente 15 años. Practiqué karate, kung fu, taekwondo, judo, jiu-jitsu brasileño. Vi documentales de artes marciales que nunca practiqué o vi espectáculos de artes marciales que nunca practiqué como el capoeira. No tengo idea de qué se supone que es eso. Honestamente no tengo idea de qué se supone que acaba de hacer ese tipo. Golpeando con la punta de los dedos logró romper una hoja de papel. Bien por él. No sé cuál se supone que es la aplicación que creen que le va a dar. Si él rompiese una hoja de papel con un puño eso sería impresionante. Ahora clavándole los dedos y viendo la forma en que utiliza estos dedos en este estilo de combate estilo de combate muy, muy entre comillas y subrayado y con letreros al lado que dice no es un estilo de combate. Pero habiendo aclarado esto no sé cuál sería la aplicación que no sé que asume que podría pasar que le va a cortar el cuello a alguien si lo ataca con los dedos de esa forma que a ver la única manera en que yo veo que esto podría servir es si honestamente si golpea a alguien en los ojos sí ahí podría llegar a hacer algo. Pero es la única forma en que alguien con este estilo podría dañar a otra persona. Puros golpes a los ojos. Dedos a los ojos nada más. Literalmente no hay otra manera en que dañen un cuerpo humano a menos que sean golpes a los ojos. Es lo único que pueden hacer lo único que podrían llegar a depender es de eso. A ver gente si quieren véanlo busquen nuevo estilo de lucha ruso New Royal Martial Arts Les recomiendo honestamente que no lo vean es malísimo esto pero de nuevo si esto fue una broma bien la broma porque sé que hubo personas la minoría gracias a gracias a Dios fue la minoría pero sé que hubo personas que se creen que esto realmente puede llegar a ser un estilo de combate efectivo de nuevo si fue como una broma está bien pero si se supone que esto es un arte marcial serio es no no simplemente no en fin gente espero que hayan disfrutado la reseña lamento si sufrieron viendo esto y si tienen algún otro video de artes marciales fraudulentas o ridículas o que a ustedes no les convence lo que están haciendo y quieren que yo le haga una reseña por favor déjenme déjenme el enlace en los comentarios o mándenme mensajes para que yo lo vea y si considero que puedo llegar a hacer un video entretenido sobre lo que me mandan lo voy a hacer la verdad que me interesa mucho hacer este tipo de videos estas reseñas así que por favor cualquier cosa que vean mándenmelo chao si te gustó este video por favor no olvides darle dedito arriba suscríbete para ver más videos como este en el futuro y muchísimas gracias a mis patrocinadores cualquiera que disfrute mis videos y tenga la capacidad de ayudarme se lo voy a agradecer muchísimo si me apoya por Patreon hasta el próximo video